Hola a todos. Bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre un tema muy importante para los dueños de gatos. Las enfermedades más comunes que pueden afectar a sus mascotas. Los gatos son animales maravillosos y cariñosos, pero al igual que cualquier otro ser vivo, pueden enfermarse y necesitar cuidados y atención médica. En este video, conoceremos las enfermedades más comunes que pueden afectar a los gatos, sus causas, síntomas y tratamientos recomendados. Además, hablaremos sobre cómo prevenir estas enfermedades y mantener a nuestros amigos felinos felices y saludables. Así que no se vayan. Comencemos a explorar el mundo de las enfermedades en los gatos. Los gatos son animales muy queridos por muchos, y aunque son conocidos por ser animales independientes, requieren de cuidados y atención médica para mantener su salud en óptimas condiciones. Como mencionamos en la introducción, los gatos pueden sufrir de diferentes tipos de enfermedades, algunas más comunes que otras. A continuación, profundizaremos en cada una de ellas. Enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son muy comunes en los gatos y pueden ser causadas por virus, bacterias u hongos. Algunos de los síntomas de estas enfermedades incluyen tos, estornudos, secreción nasal, dificultad para respirar y fiebre. La rinotracheitis viral felina, el calisivirus felino y la clamidia son algunas de las enfermedades respiratorias más comunes en los gatos. Estas enfermedades pueden ser tratadas por un veterinario y prevenidas por medio de vacunas. Las enfermedades dentales también son comunes en los gatos, especialmente en aquellos que no reciben cuidados dentales adecuados. La enfermedad periodontal, la gingivitis y las caries dentales son algunas de las enfermedades dentales más comunes en los gatos. Los síntomas de estas enfermedades incluyen mal aliento, pérdida de apetito y dolor al masticar. Es importante que los dueños de gatos mantengan una buena higiene bucal en sus mascotas y que los lleven al veterinario para revisar sus dientes y encías de forma regular. Enfermedades del tracto urinario. Los gatos también pueden sufrir de enfermedades del tracto urinario, como la cistitis y el bloqueo urinario. Estas enfermedades son más comunes en los gatos machos y pueden ser causadas por la alimentación o por problemas. Médicos subyacentes. Los síntomas de estas enfermedades incluyen dificultad para orinar, orinar fuera de la caja de arena, sangre en la orina y dolor al orinar. Estas enfermedades pueden ser graves y potencialmente mortales, por lo que es importante llevar a los gatos al veterinario si se presentan estos síntomas. Enfermedades parasitarias. Los gatos pueden ser infectados con diferentes tipos de parásitos, incluyendo pulgas, garrapatas, gusanos intestinales y ácaros. Estos parásitos pueden causar problemas de salud graves en los gatos y, en algunos casos, incluso pueden ser fatales. Es importante llevar a los gatos al veterinario de forma regular para prevenir y tratar las infestaciones de parásitos. Enfermedades crónicas. Al igual que los seres humanos, los gatos también pueden sufrir de enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad renal crónica y la hipertiroidismo. Estas enfermedades requieren un tratamiento constante y un cuidado cuidadoso para mantener la salud de los gatos. Es importante llevar a los gatos al veterinario para un chequeo regular y para detectar cualquier enfermedad crónica en etapas tempranas. En conclusión, es importante que los dueños de gatos estén atentos a cualquier cambio en el comportamiento o la salud de sus mascotas y consulten con un veterinario si notan algún síntoma de enfermedad. Además, espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a comprender un poco más sobre las enfermedades comunes que pueden afectar a los gatos. Recuerden que la prevención es la mejor manera de mantener a nuestros amigos felinos saludables y felices. Asegúrense de llevar a sus gatos al veterinario de forma regular, mantener una buena higiene bucal, proporcionar una alimentación saludable y prevenir las infestaciones de parásitos. Si tienen algún comentario o pregunta, déjenmelo saber en la sección de comentarios y estaré encantado de responder. Gracias por ver este video y hasta la próxima.